Un gran mirada al pasado, un guiño de lo que vivimos, recuerdo de aquellos momentos junto a ti. Una come por aquellos cantos, por aquellos viajes juntos, por aquellas luchas que nos pareció un bebé. Tanto avanzábamos juntos, queriendo seguir, continuaría hasta el fin. Al andar la predicción, muerta la situación, puñón alto en la mano el corazón. Contigo estaré bien, contigo estaré bien. ¡Aquí hacia dónde voy, me llevo conmigo! ¡Aquí hacia dónde voy, en cada tren que viene! ¡Aquí hacia dónde voy, te llevo en mi camino! ¡Aquí hacia dónde voy, en cada estación estás presente! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!